Estamos redondeando esto que fue un domingo mundialista sensacional, además Día de los Padres, para disfrutar en familia. En estos segundos 45 minutos del partido entre Brasil y Costa de Marfil hubo de todo. Goles, un expulsado, lesionado, y en fin, se puso medio difícil la cosa. Y si no, miren esto. En los primeros 45 minutos, sin apelaciones, gran triangulación, Kaká que la pone entre los defensores y Luis Fabiano es de Sevilla, que revienta el arco con un zapatazo fenomenal. Hasta acá, perfecto, por el taco de Luis Fabiano, por la jugada de Kaká, por el zapatazo del delantero brasileño. Este no hay ningún problema, válido y cuenta. Y si no, pregunten al arquero, que la ve, pero no levanta las manos. Ahora este de 50, póngale atención, la jugada es buenísima. Una mano, un sombrero, otro sombrero, otra mano, y ahí está el gol de Luis Fabiano. Este también cuenta, pero después no me hablen de la mano de Maradona. Si la de Diego fue la mano de Dios, estas fueron las dos manitos de Brasil. Bien Luis Fabiano, lo más interesante fue que cuando volvieron a la mitad de la cancha, el árbitro le pregunta a Luis Fabiano, ¿fue con la mano? Dice, no, no, le di con el pecho. Ah, está bien. Bueno, esa es más que obvia, ¿no? Gol de Brasil, 2 a 0. Si el árbitro lo cobra, es gol. San se acabó. Ahí está una. Pero si lo siguen repitiendo, me van a obligar a seguir diciendo que es con la mano. Ya van dos, y después van a decir que estoy desmereciendo el gol de Brasil. Pero nada que ver. Yo soy de los que piensan que si el árbitro no lo vio y lo cobró, es gol. Otra cosa. Gol que también iba a producir el ano después de un buen pase de Kaká al centro. Lamentablemente después el ano iba a salir lesionado y Kaká expulsado. O sea, estos dos salieron de la cancha, lamentablemente no por las buenas. Esperemos que se recupere el ano y esperemos que Kaká solo le den un partido de suspensión. Ahí está, no llega el defensor, el arqueo se tira, pero tampoco alcanza. Y este es el 3 a 0. Después, una gran corrida que al final iba a terminar con un centro de Touré. Pero va a ser difícil, o sea, y se vuelve perfectamente habilitado. Mirá, ahí está. Ahí está. Los jugadores se enloquecen a veces, se dan cuenta que hay 10.000 cámaras que están tomando todas las acciones. Bueno, el centro, yo virito. Lucio queda a mitad de camino. Y nos va el Chelsea de cabeza, la manda al fondo ante la mirada atónita del arquero. Digamos, muy buen arquero, Julio César, que solamente la ve pasar. Al 86, Kaká levanta el brazo queriendo parar la remetida del jugador de Costa de Martín. Ya tenía tarjeta amarilla. Se buscó una segunda tarjeta amarilla ingenuamente, Kaká, y se va expulsado. Es cierto, no era un golpe en la cara, actuó el jugador marquileño, pero Kaká levantó el codito y con eso se fue a las duchas.